Ah, bueno, no, te dejé 20 mensajes en el contestador. Ah, sí, no, lo que pasa es que apagué el celular, pensé que todo el mundo me iba a llamar y me iba a volver la más loca todavía. ¿Es tu mamá esta? No, pero ¿cómo te fue? Bien, estoy viva, ¿no? Resistí. Eh, yo la vi hace un rato acá en el hall, ¿estás seguro que no está? No, acá adentro no. Ah, eh, te enteraste que Beto le pegó a mi papá, ¿no? Sí, 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 últimamente Beto se está mandando cada moco. Ah, ¿y por qué? Ah, Beto está enamorado de mi mamá y, nada, se ve que viene juntando, viene juntando, viene juntando y nada, es roto. Sí, sí, bueno, me entiendo. Sí, sí, y en un punto lo envidio. Ojalá yo pudiera mandar toda la mierda y seguir a mi corazón. Eh, yo lo que estoy haciendo con Martignano lo hago porque me lo pidió Milena, ella me pidió que salga, que pase tiempo con él. ¿Y qué sabe esa mujer? Bueno, no sé, es una profesional, ¿no? Sí, que hace una semana no existía en nuestra vida y ahora de repente aparece y te dice lo que vos tenés que hacer. ¿Y si ella está complotada con Martignano? No, no, no creo que sea así. ¿Cómo que no? Y si él la puede contratar y hacer que nos convenza a todos de que está loco, entonces te está obligando a vos a estar con él. No, pero es ridículo lo que decís. No, no es ridículo. Y yo te voy a demostrar que no es ridículo. No sé cómo, pero yo te lo voy a demostrar. Y yo te lo voy a demostrar. ¿Qué tal?